Pasa la pizza esta noche Dice Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor Que, 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 que Así Como dice Echales abrazo Cumbia Allá está el famoso Hassan Todos los chococococos Pa' la República Sonidera TV El más poderoso Cumbia Ándale a bailar Master Chikonsa Regálale famosazo Como dice Porque le dijo la muerte Lo confirmó la calavera Los que se metan Con los primos De la Juárez Necesitó una balacera Lo dice el niño malo Flote y saca Chical y chino Arturo ¿Con quién? Para mis hermanos de México Echales famosazo perrón ¿Quién? Haciendo a bailar 29 de septiembre Barrio de San Miguel Toda la Habana Siempre con quien Emigrante Micheladas el diablo Invita Y toda la comisión Que nos salude Viviana Cumbia Todas las nabulas Siempre famoso Como el frijol El maíz Estamos reconocidos Por todo el país Todos los niños malotes La familia americana Cijo de mayo Azteca Vénez Grifo Chino Taro Chino Chuco Corripico Tijeras Barril El saca Diablo Señora Chano Toda la quita Avenida Brooklyn Barrio Su padrón Dejo famoso Para que la baile dulces Y cigarros El elefante Si es Así Cumbia No somos bajos No somos corredores Somos manitos capulas Los reyes De esos maricones Toda la rubra Pachal y bambino Para el canquis Manitriste Toda la gran familia Con quien Con todos capulas Regálele famosazo Perrón Y dice Toda Santa Bárbara Almoloya Escudo y su pequeña Pausuri La mera jefa Marisa Con un besote Para las tres Sabroso Cumbia Luces arriba Luces abajo Famoso Haces un bonito Trabajo La famosa Aquí Berlín Vélez Ya nos acompaña Desde Santa Anita Cozaula El famoso Ike Rodríguez Santo Domingo Antoyacepa Se fue con quien Cumbia 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 Del cielo cayó Un gran gris A la tierra Se deshizo Toda la maldita Toda la maldita gran familia Mexicano lo mejor Que Dios hizo Cranky Triste Rufle Zalaldito Toro Junior Cacán El Joker Mantos Leo Gabi Lolas Lolas Monchote Terrifurby Gobi Güero Carri El Libra Siempre con quien Último agachete Para Luisito Ortega Y la hermosa Chinita Junior Como la bailan Siempre con quien El más poderoso Daisy López Vamos a ver el corazón Roda y Sugar De Matamoros Con quien Con quien Ya se va Se va la rola Se va la canción Se va Ya se va Ningún otro saludo Ahí Que bonita rola República Sonidera TV Ahora De 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 Para una llana cama